Las preguntas del día de hoy, alguna breve reflexión sobre el día de ayer, sobre el 24 de marzo. La Casa Rosada publicó un video, un spot, el cual yo les había comentado creo que el viernes, que iba efectivamente a publicarse de manera oficial, lejos de agredir a nadie. Porque entendemos que cuenta la historia completa de los violentos años 70, narrado por personas que efectivamente vivieron en carne propia lo que es tal vez lo peor de nuestro pasado. Estos tristes años 70. Lamentamos que un sector de la política se esmere en vincular al gobierno con la dictadura militar. Lejos de expresarse en un sentido democrático, manifestaron abiertamente su deseo de derrocar a un gobierno electo en las urnas por amplia mayoría de los argentinos, no hace mucho, hace cuatro meses. Quemaron un muñeco con la figura del presidente y vandalizaron la sede de un partido político democrático. Después de lo visto ayer, queda en claro quién está de este lado y quién es del lado, digamos, de este lado, del lado de la democracia y quiénes están del lado de enfrente. Ahora sí.